Las situaciones más comunes en Galicia, que os las vamos a enseñar en estos mapas de superficie y a 500 hectopascales, y están todas extraídas de la presentación de analaje, son las siguientes. La más común, situación de suroeste, lleva a sociedades precipitaciones, normalmente mayores en las rías bajas. Estas pueden verse en el tiempo real con el radar. Otra situación muy común es la situación de noroeste, lleva a sociedades lluvias, normalmente más débiles, y predominantemente en las rías altas, de donde somos nosotros, en Ferrol. La tercera situación más común para toda España, podemos decir, es que haya un anticiclón sobre las Islas Azores. Está muy bien porque nos suele traer muy buen tiempo. Sol... Pero normalmente, aquí en Galicia, nos deja el viento del nordés, que es un viento que normalmente no es muy cálido. Como curiosidad, os dejamos aquí también un mapa de una entrada de aire frío polar continental, lo que comúnmente llamamos una ola de frío, y también un mapa con una entrada de aire frío polar, pero esta vez marítimo. Venga, chao, hasta otro capítulo.